Como un centro de alta peligrosidad, calificó el diputado Sergio Ojeda el actual mercado periférico ubicado en población García Hurtado de Mendoza en el sector de Rague Alto en Osorno, donde personas se reúnen a beber e incluso, tal como informó iNoticias, hace un tiempo atrás fue escenario de una violación y agresión a una joven. El parlamentario indicó que no es necesario esperar que suceda otra violación o incluso un hecho más grave para tomar cartas en el asunto y adoptar una decisión definitiva en torno a la estructura abandonada. ¿Qué estamos esperando? ¿Que haya otra violación? ¿Que siga creciendo el nido de delincuentes? ¿Qué hay porque ahí se juntan los delincuentes? Ahí llegan, a veces llegan los jóvenes, los estudiantes llegan a beber, a pasarlo bien, a tocar música. Yo visité el lugar y la verdad que me conmoví, me impresioné del estado ruinoso y de abandono que se encuentra ese lugar. Y creo que las autoridades deben adoptar una decisión con el objeto de que ese local se cierre en este momento para que no pueda entrar nadie y se proceda a su demolición o a su remodelación. O que se destine, porque es una infraestructura sólida, a un jardín infantil o cualquier otra cosa. Sergio Geda agregó que los vecinos que viven alrededor sienten temor, sobre todo porque las noches personas se reúnen a beber en el lugar y a escuchar música a alto volumen, lo que interfiere con su descanso. Los vecinos más cercanos están atemorizados, están inquietos, no duermen, en la noche no dejan dormir por el alto volumen de la música. Entonces, por favor, si nosotros estamos hablando de seguridad pública, si estamos hablando de terminar con la delincuencia, hagámoslo, terminemos. Por eso yo insto y llamo al Serviu como lo hice, porque hablé con el director provincial del Serviu, lo llamé a que tomen una decisión respecto al asunto y me manifestó que sí lo iban a hacer, no sé si lo habrán hecho. Pero ese local no puede permanecer abierto y ese local hay que destinarlo a algo. Hay tantas organizaciones sociales que necesitan sedes sociales, ahí hay pues. Por lo que se espera, dijo que los entes pertinentes tomen cartas en el asunto para encontrar una solución definitiva al mercado periférico abandonado y que genera inseguridad entre los vecinos del sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!